y si mi gente no ustedes saben que es tiempo de choco el choco le toca tirar a él y ya dijo ya que son 30 minutos de tiradera que 30 minutos de tiradera son 30 minutos de tiradera pero el choco hizo unas declaraciones para Harrison si y aquí te lo voy a poner mi hermano espera ver el video para que después reaccione atiendeme hice el video con la ropa con el pulo que tenía puesto en el Johnny porque el pulo de ese 16 me gusta mucho ese tísel y nada existe la lavadora me dije ya me lo lavó me lo puse no está sucio no me pongo la ropa sucia como tú entonces no es eso no es eso es que tengo tantos tantos pulo tantos pulo que no sé ya no tengo donde guardarlo no hablemos de ropa eso es jodería ya yo de ropa ni de zapatos es demasiado de hecho una conversación contigo de ropa y de zapatos y yo y tú eso es trampa eso es un abuso yo no puedo hablar contigo de ropa y zapatos eso es trampa no puedo no puedo es demasiado y entonces video igual que tú no video igual que tú no manito tú le copiaste el video al que me está haciendo los videos a mí tú sabes quién me está haciendo el video de ese que me está haciendo a mí ese video lo está haciendo el que lo hizo los videos a Ardo Tú copiaste el video de Ardo Tú copias los videos de Ardo Tú estás copiando los videos de Ardo Yo no te estoy copiando nada de ti Yo no te copio, copio Nada de ti, tú eres un churroso Ay, yo estoy feo Ok Pero esta cara fea Resuelve más que la tuya Otra cosita más Todo el que me sigue de verdad sabe Que el primer repartero En vivir este estilo de vida Iluminari Soy yo, mi hermano El primer repartero En mencionarle esas palabras Fui yo, mi hermano Cuando tú no pensabas Cuando tú ni sabías que existía República Dominicana Tú no sabías que había un país Que se llamaba así Ya yo decía eso Ya yo me ponía máscara ¿Me entiendes? Ya yo decía que lo que Ya yo decía Todas esas cosas que tú hiciste Yo las decía Lo que el problema es que yo no pierdo Mi sazón Ya yo hacía Dembow Hace rato Tú todavía ni sabías Que existía Dominicana Y ya yo hacía Dembow Tú no sabías que existía Dembow Y ya yo estaba haciendo Dembow ¿Me entiendes, mi hermano? Coño, viejo Te moriste Hoy, 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 hoy Hoy tú te mueres Y sí, mi gente Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana Lo que queda es Que Choco Saque su tiradera Para nosotros poder Reaccionar a esta tiradera Y usted Sea el jurado Mi gente Gana la cultura Es Lolo TV Show Quien te habla Te explica y te informa Mi gente Nos vemos en la próxima película Nos vemos